Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que después de tantos traspiés, de tantos errores que hubo el sexenio pasado, ahora ya van a buscar cómo hacerlo bien en materia de compras de insumos, de medicinas y todo lo que tiene que ver con la salud de los mexicanos. Yo le propongo que no nos distraigamos hablando del Insabi y la farmacia totota, porque no tiene sentido ya. Lo que tiene hoy sentido es que la presidenta anuncia un programa que se va a dividir en dos grandes compras al año de unos 130 mil millones de pesos en medicamentos, insumos, medicinas, todo lo que se requiere, unas 5 mil claves para la salud y que además tiene un cambio verdaderamente fundamental. Ahora se va a pedir a quienes las distribuyan que en muchos de los casos las lleven directamente al hospital, directamente a donde se necesita, que haya una mayor transparencia, que haya una mayor equidad en estos procesos de licitación. A mí no deja de parecerme, no deja de sentir, como un déjà vu de Enrique Peña Nieto. ¿Usted se acuerda cuando Enrique Peña Nieto decidió hacer las compras consolidadas? Funcionó muy bien, hubo muchos ahorros, pero ahí se colaba la tranza. Se colaba en que se coludían las empresas, los distribuidores, ya ve que los acaba de sancionar la Comisión Federal de Competencia por las prácticas con las medicinas. Y en este caso parecería que se viene a resolver el problema. Acércame a la cámara, por favor. A ver, Claudia, nadie dijo que en el tercer trimestre la economía no iba a crecer. El consenso de los analistas era que iba a crecer 0.8% y creció 1%, así que no es que se hayan superado las expectativas, nada más salió un poquito mejor de lo que se esperaba. ¿O tú cómo ves, Nacho? Muchas gracias, David.